Este panel está moderado por el profesor Giuseppi Bars, es profesor de Geografía y Turismo, es profesor del Departamento de Análisis Geográfico y Regional, es miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas y sobre todo lo que hay que decir de él es que es un magnífico profesor, un magnífico investigador muy respetado y valorado por sus alumnos y por sus compañeros y que tengo una amistad con él cuando empezó a incorporarse hace ya muchísimos, no tantos, a la Universidad de Alicante en lo que fue la Fundación de Estudios Turísticos, la Fundación Cabanillas. Entonces para mí es todo un honor, todo un privilegio presentarles como moderador de este panel al profesor Giuseppi Bars, que es un gran profesor. Pero para que el hardware funcione tiene que haber un software y el software empieza por la estrategia, por la gestión, por el capital humano, por la capacidad de innovar, por la capacidad de emprender y de todo eso vamos a hablar. Un panel que yo creo que tiene tres magníficos especialistas, uno desde el punto de vista académico, Dimitrios Bujalis, la segunda interveniente, May Escobar, como representante de la red española de ciudades inteligentes, que están poniendo en marcha proyectos de una relevancia enorme en el campo de las disciplinas, digamos, SMART, y por último, Aurkene Alzúa, que desde CITURGUNE está iniciando investigaciones pioneras en todo lo que conocemos ahora como SMART Destinations. En primer lugar, voy a presentar a Dimitrios Bujalis. La idea es que cada ponente hable unos 15 minutos y que posteriormente podamos tener un debate entre todos. Lo que sí me interesaría de este panel es que no diésemos la imagen de que el destino inteligente es el nuevo mantra que lo va a solucionar todo. Es un proyecto complejo, es un proyecto de destino inteligente muy difícil de llevar a la práctica, con aportaciones interesantes que saldrán también, pero yo les pido a los ponentes que también digan dónde están las dificultades para que esto no sea, digamos, el mantra que va a resolver todos nuestros problemas y que realmente acabe generando unas expectativas que después no puede cumplir. Como decía, en primer lugar interviene Dimitrios Bujalis. Dimitrios es director del eTourism Lab de la Universidad de Bormuz actualmente. Ha sido ex-presidente de la Federación Internacional de Tecnologías de la Información en Turismo, la federación que organiza anualmente la conferencia ENTER, probablemente una de las conferencias más prestigiosas del mundo desde el punto de vista de las TIC y el turismo, y que este año próximo, en 2015, se celebrará en Lugano, en Suiza. Les aconsejo que visiten la web de IFIT, que puedan disfrutar de todo el bagaje de ponencias que reúnen estas presentaciones. Es un investigador global del turismo como se define a sí mismo. Ahora está en Bormuz, estuvo en Sarai, hace nada en Hong Kong, en París, Jamaica, es decir, responde a la definición de académico global. Y es una voz muy autorizada en todo el mundo en materia de TIC y turismo. De hecho, ha participado en diferentes paneles con la Organización Mundial de Turismo y con la Comisión Europea. Silvia nos va a ayudar con una traducción consecutiva, es decir, a medida que vaya hablando el profesor Bujalis va a ir traduciendo, tarea nada fácil, pero que vamos a intentar llevar de la mejor manera posible. Dmitrius, adelante. Hola, buenos días. ¿Tienes un buen micrófono? Hola, buenos días. Perfecto. Ahora tengo esto. Un gran placer estar de vuelta en Benidorm, después de casi 20 años, cuando el Josef trabajaba en Fondación Cavallinias. Me invitó a 96 años, desde entonces el tiempo se ha ido. Hemos ido un poco gris, pero todavía estamos de vuelta. Es un placer estar aquí de nuevo en Benidorm, después de 20 años, cuando Josef me invitó, cuando era presidente de la Fundación Cavallinias, allá en el 96. Ha pasado mucho tiempo, tenemos ya algunas canas. Ok. Tengo solo 15 minutos, puedo hablar de estas cosas por tres días. Así que iré bastante rápido y trataré de desarrollar algunos aspectos para que luego podamos debatirlos. Todo está cambiando en turismo, son situaciones nuevas, todo es electrónico, hay muchísimos cambios. Esta persona está haciendo una reserva mientras hace una caída libre con una aplicación telefónica. ¡SUSCRÍBETA! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú tenemos una reserva para Mr. J.T. Holmes, por favor? ¡Landas fue un poco de un perro! ¡Pues, déjame ver el sistema! ¿Tú tenemos una reserva para Mr. Holmes? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Nailed it! Ok, vamos a probar un pequeño examen aquí. ¿Cuántas personas han reservado un hotel en el último año? Perfecto. ¿Cuántas personas han reservado un hotel en el último año? ¿Cuántas personas han reservado un agente a través de una agencia de viajes? ¿Cuántas personas lo han reservado online? ¿Y cuántas personas lo han reservado online? ¡Ok, genial! Estamos en negocio. Vivimos en un mundo muy diferente que hace diez años. Hace diez años esperabas que los tour operadores trajeran nuevos clientes. Y los tour operadores fueron absolutamente críticos en todo lo que haces. El mundo ha cambiado mucho en los últimos diez años. Hace diez años esperaba que los tour operadores trajeran los clientes. Ahora, todo está en la línea, todo está en tecnología, desde los niños a las muy altas mujeres. ¿Quién está comprando los autores? ¡Junior! Cuando llegas a mi edad, el precio de un autores va a ser más de un dólar. ¿Qué es un autores? Todo está cambiando. ¿Cuándo fue la última vez que viste al post office? ¿Cuándo fue la última vez que viste al banco? Y la forma en la que las personas experimentan el tourismo es muy diferente. Esto es la Monalisa en Louvre. En realidad, nadie está viendo la Monalisa. Están viendo sus teléfonos móviles mientras están tomando la foto. Cambia el turismo. Hay expectativas diferentes. Por ejemplo, ahí en el Museo del Louvre, que estaban viendo los turistas en la Monalisa, en realidad no están mirando al cuadro. Están todos mirando el móvil mientras hacen la foto. Todo ocurre en tiempo real. Hay alguna presencia física. La gente habla entre sí. Pero, al mismo tiempo, todo ocurre también de forma global en Internet. ¿Cuánta gente ha comprado el periódico en la última semana? Tenemos que hablar con ustedes, ¿ok? ¿Cuánta gente ha mirado su Facebook esta mañana? ¿Cuánta gente ha hecho una foto de él haciendo la presentación que he escuchado? Si no, es sobre el tiempo para hacerla. Esto es cuando el Malaise 370 desapareció. Un milión de personas hablaban sobre el Malaise 370 de la Malaise, usando el hashtag en Twitter solo. Y puedes ver qué pasó después. Entonces, para todo lo que está sucediendo, hay una conversación online que está sucediendo simultáneamente cuando las cosas están sucediendo tanto en línea como en línea. Esto es, por ejemplo, una gráfica de lo que ocurrió cuando desapareció el vuelo de Malaise 370. Había un millón de personas hablando sobre ello con el mismo hashtag. Y es lo que ocurre, que las cosas ocurren de forma simultánea, tanto en línea como en línea. La última semana estuve en TIBEX en Atenas. TIBEX es el evento de blogger. Y tuvimos 800 personas en Atenas, tomando fotos en la Grecia, videos y en muchos lugares diferentes, y publicando esto, simultáneamente. Entonces, lo que pasó es que generamos 14 millones de dólares de relaciones públicas en tres días por traer 800 personas a un lugar y dejarlos historificar el lugar. Por ejemplo, la semana pasada estaba en TIBEX, que había 800 personas haciendo videos, fotos y subiéndolo a Internet. Con eso se ha generado 14 millones de dólares de valor en relaciones públicas en un solo día. Como solo teniendo a 800 personas allí. Esta es la inauguración del Papa en 2005. Y esta es la inauguración del Papa en 2013. Pueden ver la diferencia. Estos chicos están pregando de manera muy diferente que estamos pregando solo 8 años antes. Esto es la inauguración en fechas diferentes, en 2005 y 2013. Y vemos muy claramente cómo cambian las cosas, cómo se hace de una manera distinta. Y, aun así, veo algunas cosas un poco distúrbantes. Y necesito compartirlas con vosotros. Primero, en un foro de turismo, no deberíamos traducir. En un foro de turismo, no debería haber interpretación. En un foro de turismo, no debería haber interpretación. En un sitio como ese, no hay manera de que no haya wifi. No podemos hablar de inteligencia sin eso. Y en un lugar como este, no es concebible que no haya wifi, por ejemplo. Y todos, en todos los que voy, me dicen que es una destinación inteligente. Y voy a todos. Estuve en China, en todos los lugares en China, están hablando de destinos inteligentes. ¿Es que hemos oído hablar de algún destino que diga que es un destino estúpido? ¿Sabes una destinación estúpida? Y luego, en ningún sitio puede tomar el desayuno después de las 10 de la mañana. Y claro, en estos destinos, dejan de dar el desayuno a las 10 de la mañana, te cobran 20 euros por la wifi por hora, y luego quieren decirle que es un destino inteligente. Hombre, ya. Entonces, hay que dejar de pensar todas estas cosas. Hay que realmente ser un destino inteligente antes de poder decir que lo eres. Esto es un carril nuevo que han creado para la gente que va con el teléfono, porque si no, se iban chocando. Entonces, las han hecho un carril especial para ellos. ¿Cómo es el griego? ¿Habla griego? ¿Habla griego? Ok, esta señora dice, Hold on doctor, give me a second, because I need to upload something on Facebook that my baby has just born. We are going to a very different world. Father, I've seen. Yes, I already know. And this is my favorite. y says, this is the analog economy, it doesn't work. Y este tampoco funciona. We think that we are very clever. Nos creemos muy listos. ¿Está roto o que? Os hacéis una idea, ¿no? Y ahí intenta darle con el dedo, pero no se puede creer que no funcione. Y va muy rápido. Necesitamos realmente a nuestros clientes para ser advogados. Necesitamos que no nosotros hacer el marketing a ellos, sino que ellos hacer el marketing a todos los demás, si somos realmente buenos. Estamos enfrentando un desfile de paradigma, y es realmente diferente. El mundo en el futuro es muy diferente al pasado. Todo está cambiando mucho, porque antes teníamos que atraer los clientes, invertir mucho en marketing para atraer clientes, pero ahora es diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es implicar a los clientes, que se conviertan en clientes para toda la vida, y entonces no habrá que hacer marketing porque serán ellos los que hagan nuestro propio marketing. Hay un cambio de paradigma. Entonces, tenemos un cambio de paradigma, y vamos a cambiar nuestro ambiente, como decimos, habrá un cambio de paradigma, porque con los nuevos sistemas, pues siempre y cuando podemos cambiar nuestro entorno, siempre y cuando haya Wi-Fi, porque todo cambia. Podemos hablar con nuestra hermana, ver la televisión, ir a la playa, o estar en París, o jugar con nuestro primo en Tokio. Todo estará disponible al instante gracias a la tecnología. Como vemos aquí, está el cliente en medio, con todo ese equipamiento que está conectado totalmente. Podemos hablar unos con otros, todo a través de redes, mediante aplicaciones, y todo totalmente conectado unos con otros. Y lo que tendremos es lo que llamamos Solomo o Socomo Marketing, que es mezclarse los medios sociales, la ubicación, la ubicación de contexto y la marketing móvil. Así que sabemos dónde eres, sabemos quién eres, y tendremos la información correcta, la oferta correcta, el producto correcto a ti, dinámicamente y customizablemente, en el momento y en el lugar que estamos. Tenemos lo que es el Solomo, que es social, adaptado al contexto y móvil, para tener en cuenta cómo es cada uno, dar la información adecuada, personalizada, en el momento y en el lugar en el que se encuentre cada uno. Y esto es lo que llamamos el Prisma de Conversación, donde ves todas estas diferentes áreas de la media social y de la tecnología, donde tienes información, y todas esas cosas se mezclarán juntos para influenciar la marca, para influenciar a ti, justo en el medio. Aquí tenemos lo que sería el Prisma de la conversación, que están las redes sociales, la tecnología, que todo nos proporciona información y todo está combinado junto para dar esta información en el momento necesario. Yo creo que cuando miras en el futuro, lo que va a suceder es que la tecnología va a ser invisibles, estamos hablando de Google Glasses, ahora vamos a hablar de Google Lens, contact lenses, donde la tecnología va a ser invisibles, vamos a usar las aplicaciones inteligentes, vamos a tener la aumentación de todos los sensores, incluyendo el olor, y vamos a tener naturales pensamientos, donde vamos a hablar con la máquina, aquí lo que tendremos para el futuro será la tecnología invisible, cuando hablamos, por ejemplo, de las Google Lens y todo eso, también habrá aplicaciones inteligentes, aumento de todos los sentidos y también los gestos naturales. Antes de ir a esto, creo que muchas personas están mirando, ellos hablan de la sabiduría y la sabiduría, ellos hablan de la sabiduría y la sabiduría, y ellos creen que alguien va a venir y solucionar todos sus problemas, la tecnología va a solucionar todos sus problemas. Hay muchas personas que hablan de inteligencia y se creen que la tecnología va a solucionar todos sus problemas. De hecho, ya tenemos toda la tecnología y tenemos todas las herramientas disponibles ya. Y es una cuestión de innovación para empezar a usarla de manera correcta. De hecho, ya tenemos toda la tecnología y todas las aplicaciones ya están disponibles, las herramientas. Lo que tenemos que aprender ahora, la innovación es aprender a usarlas correctamente. Ayer, por ejemplo, comentando con un colega, comentaban que la inteligencia es como el pegamento que lo une todo. Tenemos ahí toda la tecnología, pero luego hay que unir todo eso. Así que no sé cuándo podréis conducir esos vehículos, como veíamos antes, pero estarán disponibles pronto. Y lo que está claro es que al final sobrevive el que más preparado esté y el que te pueda depositar la información incluso antes de que la pidas, de que te puedan dar el desayuno a la hora que tú quieras, que te pueda ofrecer wifi y que realmente te ofrezca soluciones. Los que tienen visión son los que triunfarán. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bujalis, por ajustarse al tiempo y plantear esta interesante exposición. A continuación interviene May Escobar. May Escobar es directora de innovación en Fundetec y coordinadora de la Red Española de Ciudades Inteligentes, de RECI. Una red que en muy poco tiempo ha puesto en marcha proyectos de tremendo interés y que pueden visitarse en reci.es, que es la web que los recoge. Es además directora general de la Fundación BIP-BIP para la incorporación de colectivos y educación de explosión social a las nuevas tecnologías y responsable de desarrollo de negocio en IDC y asesora para el Japan Travel Bureau. Buenos días. Muchísimas gracias en Perluar por haberme invitado a este foro. Encantada de haber venido a Benidorm. Voy a intentar explicar un poco qué es el trabajo que está llevando a cabo la Red Española de Ciudades Inteligentes. Y además en este foro que veo que hay tanta gente joven voy a especificar un poquito más y hablar sobre un proyecto concreto que estamos llevando a cabo que tiene que ver con el emprendimiento en las ciudades. La verdad es que tengo que decir que en este momento donde la situación política es tan convulsa y donde el ámbito político pues tiene bastantes problemas soy afortunada porque estoy desarrollando un proyecto en el cual intervienen ciudades en el cual intervienen ayuntamientos y que la verdad está cambiando la forma de hacer las cosas. La Red Española de Ciudades Inteligentes nació hace tres años pretendía un grupo de ayuntamientos enfocar la forma de ver la ciudad hacia un concepto de Smart City y lo que plantearon en un momento donde realmente hay una serie de dificultades impresionantes dentro de las arcas municipales de la mayor parte de los ayuntamientos ir hacia un modelo en el cual se pudiese compartir el trabajo de los ayuntamientos. Estamos hablando de solidaridad intermunicipal estamos hablando de colaboración estamos hablando de que ayuntamientos que han desarrollado iniciativas puedan ponerlas a disposición del resto de las ciudades algo grande muy práctico y que se veía que podía tener un potencial y ese es el objetivo de la Red es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos apenas nada en este momento la Red se firmó el Acta de Constitución en el año 2012 en Valladolid en junio con 25 ciudades en este momento son 54 las ciudades que forman parte de la Red como veréis está creciendo de una manera bastante rápida y ahora veréis un poco también el porqué de este crecimiento hay dos ámbitos de actuación dentro de la Red por una parte está el ámbito político liderado por Íñigo de la Serna en el Ayuntamiento de Santander posteriormente ha sido nombrado presidente de la FEM supongo que algo tendrá que ver también con esta iniciativa donde se aprueban aquellos trabajos que se han realizado en el ámbito técnico ¿qué quiero decir con esto? normalmente las redes de ciudades son políticas y quedan en un ámbito bastante elevado aquí la Red lo que trabaja es de abajo hacia arriba y de alguna manera ese es el valor el valor que tiene tenemos un montón de formas de trabajo pero la fundamental desde aquí no puedo apuntar es las 58 reuniones que en estos dos años hemos tenido ya de los grupos de trabajo ahora veréis cómo están distribuidos los grupos de trabajo lo que se intenta es poner a disposición del resto de las ciudades no solamente aquellos casos de éxito sino también transferir la tecnología aplicaciones luego pondré también algún ejemplo como también los casos de fracaso es decir que si nosotros en un ayuntamiento concreto han intentado poner en mancha un proyecto y no ha tenido los resultados esperados contarlo al resto de las ciudades para que no vuelvan a caer en ese error ahí también hay un valor importante y que eso es difícil que en otros ámbitos pero en el técnico es bastante fácil estos son los cinco grupos de trabajo innovación social liderado por la ciudad de Acoruña dentro de este grupo se trabajan los temas de transparencia se trabajan los temas de turismo se trabajan los temas de accesibilidad los temas de servicios sociales los temas vinculados a la comunicación que se hace hacia los ciudadanos de lo que es la smart city el grupo dos trabajan los temas de energía todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética estarían dentro de este grupo y está liderado por el Ayuntamiento de Murcia aquí muy cerquita en el grupo 3 trabajamos los temas de medio ambiente de infraestructuras y habitabilidad urbana está coliderado por dos ciudades por el Ayuntamiento de Rivas y por el Ayuntamiento de Vitoria un grupo 4 de movilidad urbana liderado también por dos ayuntamientos el Ayuntamiento de Valladolid y de Burgos aquí se trabajan todos los temas de transporte público todos los planes de movilidad urbana se trabajan también los vehículos alternativos la bicicleta se trabaja el tema del vehículo eléctrico fundamentalmente y de cómo intentar que los vehículos eléctricos puedan tener una mayor autonomía creando pasarelas sobre todo hacia el norte que es donde están desarrollando los proyectos pilotos y que desde Madrid se pueda ir prácticamente hasta Vitoria pudiendo recargar el vehículo eléctrico además generando estándares que una ciudad a otra con el vehículo eléctrico se pueda ir y con una misma tarjeta se pueda recargar el vehículo y por último gobierno, economía y negocios liderado por el Ayuntamiento de Valencia en este caso por ejemplo y en este para poner un ejemplo cercano el Ayuntamiento de Valencia desarrolló una aplicación en realidad aumentada y lo que hizo fue poner ese código a disposición del resto de las ciudades otra ciudad Rivas cogió ese código e incorporó su información integró la información para desarrollar una aplicación de una ruta verde dentro de la ciudad ¿qué quiero decir? que realmente los ayuntamientos lo que se llevan de la red no solamente son papeles sino también se pueden llevar aplicaciones que ha desarrollado otra ciudad para poderla implantar en la suya y os estoy hablando de los ayuntamientos que el color político es diferente aquí los colores políticos no tienen ninguna importancia porque lo interesante es que todas las ciudades vayan alineadas para llegar cuanto antes a estos modelos de Smart City y así nos reunimos nos reunimos en el ordenador lógicamente porque sería imposible poder trabajar conjuntamente 58 ciudades con las situaciones económicas que tienen ahora mismo los ayuntamientos viajando constantemente nos reunimos en una plataforma virtual cedida por un ayuntamiento y trabajamos y nos planteamos metas de una y trabajo entregas constantes de una sesión a otra para que realmente sí que tengamos cosas hechas y que la gente vea que hay una necesidad en estar trabajando con el resto de los ayuntamientos aquí nos estábamos riendo porque casi siempre hay más hombres que mujeres y en esta ocasión coincidió que había éramos más mujeres las que estábamos en pantalla estábamos con la broma mira la medición del impacto simplemente de estas 58 reuniones realizadas es que hemos ahorrado aproximadamente lo que serían cuatro años de jornada laboral de un funcionario en los traslados que hemos evitado y un impacto ambiental de un ahorro de 130 toneladas de CO2 además de 285.000 euros de arroz de verdad económico pensamos que la forma de trabajo a partir de ahora tiene que ser cada vez más esta y practicar el ejemplo en la red en definitiva ¿qué es lo que hacemos dentro de la red? transferencia de tecnología y desarrollos intermunicipales transferencia de documentación jurídica administrativa y puesta en común de ordenanzas fijaros en este momento se están redactando o se estaban redactando un montón de ordenanzas de transparencia en los diferentes ayuntamientos ¿qué es lo que hemos hecho? la primera ciudad Coruña estaba desarrollando su propia ordenanza y lo que hizo fue aprovechar para hacer una guía normativa para que el resto de las ciudades lo pudiesen aprovechar de esa manera si una tramitación podía durar meses en este caso pues en unas pocas semanas ya la podían tener en marcha transferencia de casos de éxito deficiencia presupuestaria importantísimo en este momento y la generación de protocolos y estándares para las ciudades que es otra cosa que nos importa y que estamos trabajando en el comité técnico de normalización 178 junto con Sagittur por ejemplo eso es un poco para centrar qué es lo que es la red española de ciudades inteligentes hay algo que me parece también importante señalar podemos hablar de ciudades de smart cities de ciudades inteligentes de ciudades del futuro de ciudades digitales o de ciudades guays da igual el tema es qué es lo que queremos hacer hacia dónde vamos qué es lo que queremos ayer discutimos ayer discutíamos un poco en la cena y desde mi punto de vista la meta no es ser una smart city llegar y poner la bandera ya soy una smart city para mí lo importante es el camino que tenemos que hacer siendo smart porque además la tecnología avanza tan rápido seguro que hoy están sacando un montón de cosas que van a cambiar nuestra vida dentro de un año o de dos años y que lo que tenemos que intentar es hacer ciudades que sean lo más flexibles posibles lo más moldeables posibles para que puedan utilizar la tecnología en el momento en el que van a poder aprovechar al máximo no esperar y ser los últimos de la fila sino intentar estar alineados con lo que está pasando en el mundo y con lo que está avanzando la tecnología para poderlo implantar rápidamente por eso debemos de tener ciudades flexibles y que puedan ir avanzando y el camino va a ser largo porque siempre la tecnología va a ir también avanzando os voy a poner un ejemplo de las cosas que están pasando y de cómo están cambiando os acordáis lo que pasó con Uber hace poco hubo un gran revuelo en toda Europa hubo una manifestación yo creo que era la primera vez que hubo una huelga de taxistas a nivel europeo donde se pusieron todos de acuerdo porque estaban en contra de una aplicación móvil que lo que hacía era compartir el vehículo entre particulares ¿sabéis lo que pasó? después de esa manifestación después de esa de esa huelga de taxistas pasó esto hubo un 850% más de registros en la aplicación es decir en este momento ya no valen ni siquiera las formas de intentar cambiar las cosas está cambiando todo tan rápidamente que tenemos también que ser conscientes de que una acción como puede ser una huelga de transporte puede producir el efecto contrario al efecto indeseado que pretendíamos y siempre 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 cuando hablamos de Smart City siempre ponemos como punto de referencia como punto central los ciudadanos en el caso del turismo estamos hablando de invitados que realmente son ciudadanos que estamos invitando a nuestra casa y que hay que tratarlo de una forma especial de esto yo no voy a hablar demasiado que ya ha hablado Antonio López de Ávila ya ha hablado antes y Segitur sabe mucho más de lo que es el destino pero yo creo que la participación y que tenemos que intentar integrar al turista en nuestra ciudad como eso como un invitado ofrecerle lo mejor la participación es importante la participación del ciudadano desde el inicio de la concepción de la ciudad inteligente es algo que no nos cansamos de repetir porque pensamos que es importante el antes el durante y el después de implantar tecnología la tecnología por sí no sirve absolutamente para nada es simplemente una oportunidad una oportunidad que tenemos para favorecer el que pueda haber mejores servicios para los ciudadanos y eso es algo importante que hay que tener claro también desde el principio y creer en el potencial de la innovación pero también de nosotros mismos nosotros somos capaces de innovar somos capaces de cambiar las cosas no hay que esperar siempre a que venga otro a intentar cambiarlo tenemos oportunidades dentro de la ciudad tenemos que verlas la tecnología nos facilita que pueda haber muchas muchas oportunidades para nosotros también y hay que dejar de decir habría que es muy fácil decir habría tendrían que haber hecho habría que haber hecho es el momento en que nosotros también como ciudadanos podemos remangarnos y empezar a poder cambiar las cosas y empezar en base a la tecnología a poder crear nuestra propia ciudad ¿qué es esto? podemos crear la ciudad ahora mismo según vamos antes lo ha demostrado Antonio con la aplicación como se bajaban las aplicaciones pero ahora mismo cuando vamos con un smartphone en el bolsillo estamos creando ciudad somos un sensor somos un sensor pero además podemos utilizarlo eso para poder emprender además podemos hacerlo de manera sostenible una ciudad inteligente no se puede concebir si además no es una ciudad sostenible pero bueno nos está contando aquí muchas cosas muchas oportunidades nosotros podemos hacer pero también hay problemas uno de los problemas más importantes que nos encontramos en nuestro país y creo que me daréis la razón es que no es fácil encontrarnos con posibilidades o que gente que desde pequeños nos hayan enseñado a una serie de cuestiones no es uno de los fuertes dentro de la educación en este país no se trabajan dentro de la pirámide de Smart no se trabajan realmente necesidades de autorrealización y autoestima como deberían o como se hace simplemente en otros países esta fotografía es del día de la limonada en Estados Unidos no se si alguno de vosotros lo conocéis en Estados Unidos lo que se potencia es un día al año que los niños salgan a la calle a vender su limonada y tienen que montar toda una estrategia de marketing tienen que ponerse a vender su propia limonada porque va a haber enfrente otro niño que tiene otro puesto y que también está vendiendo la limonada si lo hiciésemos en este país probablemente en alguna ciudad vendría un policía municipal a pedirle al niño que a ver la ocupación de vía pública que a ver a quién ha pagado y nos o en otras ocasiones pues iría mira esta familia como deja su niño pobrecito que esté vendiendo ahí quiero decir que es que en este país no se ha potenciado el emprendimiento como en otros países se ha hecho y ahí tenemos que avanzar y tenemos que correr un poquito para conseguir llegar otro de los problemas en las escuelas de negocio y en muchas universidades muchas veces se plantea el tema del emprendimiento y se pide a los emprendedores que elaboren un business plan Antonio me está mirando porque además viene de una escuela de negocio y ya sabe a la que me refiero un business plan tremendo un esfuerzo tremendo de tiempo y es un business plan que yo creo que ninguna ninguna vez se ha conseguido llevar a cabo según estaba planificado últimamente también hay corrientes desde Estados Unidos que plantean que lo primero antes de ponernos a hacer un business plan que hay que hacerlo porque si no los inversores no van a venir a invertir en tu proyecto hay que validar hay que validar que realmente lo que tú vas a ofrecer hay alguien dispuesto a pagar por ello realmente antes de ponernos a desarrollar una aplicación que puede ser buenísima y una idea fantástica pero hay que comprobar que esa idea fantástica soluciona tu problema pero no el de mucha gente que está dispuesto a pagar que ojo que eso es lo bueno que además esté dispuesto a pagar por ello lo que se enseñamos y lo que se enseña es a validar desde antes de ponerte a desarrollar que efectivamente eso que estás planteando como una oportunidad de negocio lo es y luego ya ir siguiendo con los demás pasos hasta hacer el plan de negocio pues eso nosotros lo veíamos y había un montón de empresas y emprendedores sobre todo emprendedores que nos venían a ver porque querían vender a las ciudades o porque querían que las ciudades conociesen esa aplicación o esa idea que tenían nosotros por una parte teníamos la red española de ciudades inteligentes 54 ciudades ¿qué es lo que planteamos? bien vamos a hacer un match vamos a ver qué emprendedores pueden ser interesantes para las ciudades y vamos a presentarse a las ciudades ¿para qué? para conseguir que las ciudades de la red también consiguiesen ser unos laboratorios urbanos y para eso creamos Startup for Cities Startup for Cities es un evento que comenzó siendo un evento el pasado 10 de junio se celebró en Madrid este era el aspecto que tenía el auditorio y lo que pretendíamos era que las ciudades que los emprendedores presentasen su pitch en vez de entre los inversores ante las ciudades y que las ciudades veis abajo que hay unas tablets votasen cuáles de esos proyectos emprendedores ellas querrían llevárselo a su ciudad para hacer un piloto y para ver cómo funciona y para saber si realmente esa necesidad existe y si el proyecto del emprendedor es realmente acertado ayudarles de esa manera luego ya vendrá el plan de negocio luego ya vendrá la inversión por ejemplo Emprendetour quiero decir que lo que teníamos era la posibilidad de hacer una experiencia pionera en el mundo para ofrecer a esos emprendedores las ciudades como laboratorio la verdad es que la experiencia fue muy interesante y me gustaría comentaros rápidamente no sé cómo voy de tiempo si me estoy pasando o no muy rápidamente alguno de los proyectos que se presentaron este es Rider State es una aplicación que lo que hace es un juego es un juego se va conquistando la ciudad en base con la bicicleta y se va haciendo un recorrido de toda la ciudad se va mapeando y el reto está en ir conquistando cuantas más zonas de la ciudad mejor ¿qué es lo que pasa? su modelo de negocio está basado en la publicidad no la ciudad no es la ciudad la que paga por ello pero todos los datos que tiene de los ciclistas para la ciudad es súper potente ¿sabe? ¿cuáles son las rutas preferidas por los ciclistas? ¿dónde puede haber bache? ¿dónde? ellos piensan que tienen un carril bici pero los ciclistas van por el otro lado hay una información súper valiosa ¿qué es lo que ofrecía este emprendedor? a los ayuntamientos les ofrecía la información de lo que pasaba con los ciclistas y a los ayuntamientos lo que les pedía es difusión de su juego ya están tres o cuatro ciudades lo están poniendo en marcha Lucía tienen un proyecto que se llama City Maps y lo que trata es un Google un Google Maps para las personas con discapacidad ya sabes que las rutas en la ciudad en Benidorm no hay tanto ese problema todo lo contrario porque es una de las ciudades más accesibles las que me he encontrado pero en muchas ciudades las rutas tienen que ser planificadas para una persona con discapacidad con bastante tiempo ellos lo que hacen es que lo solucionan el problema bueno este es un tema de eficiencia energética un tema de cómo controla el ayuntamiento por detrás todas las incidencias urbanas con las Google Maps también estaban estuvieron haciendo un proyecto donde las incidencias en vez de mandar a varios equipos hasta saber a quién correspondía dentro del departamento de obras de los ayuntamientos hacen un reportaje y directamente se manda toda la información en este caso es un proyecto que lo que haces con motos las motos municipales en vez de eléctricas lógicamente en vez de tener que ser enchufadas se cambian se cambian las baterías para que sea mucho más rápido y para poder ser mucho más eficientes en el tiempo que tienen que estar en funcionamiento traseo traseo alguien antes hablaba también de los temas de andar la ciudad es el volver a intentar que los niños vuelvan al colegio andando con todos los beneficios que tienen con toda la interacción y educación que se pueda hacer con ellos en el paseo en la ciudad bicicletas eléctricas vinculadas también a ciudades con turismo y la ganadora os digo porque fue la emprendedora que más votos tuvo entre los ayuntamientos es un proyecto de accesibilidad y turismo también lo que pretendían lo que pretenden que ya está lo podéis ver de Saibel Park es una aplicación móvil donde saben exactamente dónde están las plazas de aparcamiento de cualquier ciudad porque muchas veces pasa que las personas con discapacidad conocen dónde están las plazas para discapacitados de su ciudad pero no saben de la ciudad de al lado ella es de Elche está aquí también de Alicante y la verdad es que lo único que le pedía a las ciudades era la base de datos de dónde están situadas las plazas de aparcamiento en este momento ya tiene una base de datos ayer lo decía antes de ayer me parece veintitantas mil treinta mil plazas de aparcamiento su intención no solamente es ser nacional sino tener un carácter internacional ya está bueno en realidad comentaros un poco los resultados al final participaron casi cien start-up doce emprendedores fueron los finalistas y tenemos ya más de doscientas interacciones entre ciudadanos perdón entre emprendedores y ciudades estas fueron las empresas que participaron aparte de todas las aceleradoras y todo el ecosistema emprendedor y ahora estamos con la siguiente fase que son las locales es durante un fin de semana ayudar a personas que tienen idea a ir formando durante equipo y durante un fin de semana enseñarles a cómo se valida su modelo de empresa el próximo se llama Majada Onda bueno nuestra idea es ser la red de laboratorios urbanos para emprendedores más grande del mundo y yo creo que ya lo estamos consiguiendo muchas gracias buenos días casi terminando la recta de esta mañana voy a aprovechar que antes he hecho una mención a Enter y como es de esta conferencia muchas gracias por haberla introducido haberla presentado para todos aquellos que no sepáis que es Enter por favor ir entrar en su página enter.org o Enter 2015 vais a poder encontrar muchísima información es una gran conferencia en la que también se encuentran estudiantes el mundo académico pero sobre todo también grandes pioneros en lo que es la actualidad tecnológica en turismo la industria y los destinos creo que es una gran conferencia y que además en el 2016 viene España viene España y va a tener lugar en Bilbao con lo cual muchas gracias así aprovecho un poquito la cuña de publicidad si me permitís muy bien bueno pues vamos a empezar creo que conmigo vamos a tener que hacer un vuelta atrás y quizá vuelta hacia adelante va a ser como un viaje este panel casi casi creo que el profesor Bujalis nos ha dado la oportunidad de empezar a viajar en las grandes tendencias esas tan tecnológicas que conocemos todos pero como está la tecnología cambiando nuestros valores nuestro estilo de vida eso es algo muy importante para el turismo porque no es una cuestión solo de que utilice el teléfono pero como impacta el teléfono en mis valores en mi cotidianidad todos esos sensores que se están comunicando entre ellos con las personas como cambian mi forma de aprender de gestionar mi frigorífico muy importante ¿no? llego a casa abro el frigorífico y me encuentro con sorpresa bien o el propio territorio podremos pensar un poquito en cómo ha empezado a cambiar ese estilo de vida que tengo yo por ejemplo la alimentación ahora han cambiado algunos valores la tecnología me permite tracear desde el origen al plato pero esta aplicación tecnológica ha cambiado una serie de valores sobre cuándo o no importante es lo que como ¿qué buscan? calidad naturaleza o comida rápida y barata cada vez la belleza es más importante ¿no? sabemos que estar guapos estar tan guapas tiene que ver con lo que también metemos en nuestro cuerpo decir también que con un panel tan joven ¿verdad? siempre están guapos pero en cualquier caso ¿no? sabemos que es súper importante ¿está cambiando mis valores mi estilo de vida? esto es algo importante vamos al turismo ¿va a impactar esto en cómo desarrollo la oferta gastronómica en mi ciudad en mi posicionamiento? porque vamos vamos a ir después a aplicarlo al caso venidor al caso de España por ejemplo kilómetro cero ¿saben qué es kilómetro cero? la cocina kilómetro cero restaurantes que empiezan a dar cocina kilómetro cero ¿qué quiere decir? ¿qué piensan qué quiere decir kilómetro cero? pues que ponen en el plato aquello que está a un radio cero de kilómetro cero quiere decir cercano comida local producto local un concepto completamente diferente y para los destinos turísticos las islas importantísimo poder impulsar una industria una restauración basada en la propia producción no en la importación cambia completamente el modelo de negocio entonces vamos a ver a la persona nos está cambiando la tecnología la vida nuestra forma de hacer cosas queremos monitorizarnos ahora queremos saber cuánto he corrido el señor Antonio yo sé que corre y cada vez medio maratones ahora va a salir con su chip y se va a monitorizar y además el iPhone me pone todas las monitorizaciones fisiométricas para que yo pueda ir sabiendo cómo va mi corazón etcétera etcétera quiero llevar una camiseta que sea inteligente ¿cuántos de ustedes tienen algún artículo de este tipo? bien bien ¿corres maratones o medias maratones un poquito? ¿no? o tenemos ya las nuevas aplicaciones marketing ASICS nos deja una plataforma para empezar a incorporar todos los datos tenemos un coach que nos ayuda es decir no es solo un cambio tecnológico es un cambio de valores de estilo de vida y eso vamos a tener que ir incorporándolo poco a poco en la forma de pensar sobre turismo por supuesto todas las todas las aplicaciones todos los gadgets y el teléfono no se ha hecho mención uno de cada siete personas en el mundo tiene un smartphone seguramente el 99% de las personas en esta sala tienen smartphone pero sabemos por ejemplo que a través de ese smartphone o por impacto de internet las personas cambian se ha hecho también mucha mención e hincapié por el profesor Bujalis sobre real time ¿por qué el real time es tan importante? porque vamos a cambiar quizá dependiendo de una aplicación dependiendo del día del humor ese teléfono me va a permitir no mira no me voy de marcha a Alicante hoy voy a salir voy a decir una barbaridad Edimus voy a ir a otro sitio y eso lo puedo hacer en tiempo real pero eso es una cosa y otra cosa es la planificación pero sin ninguna duda cuando miramos a las ciudades inteligentes a esas que van desarrollando todas esas plataformas que me van a permitir generar un conocimiento ¿para qué? pues tiene que ser para impulsar una convivencia una forma de hacer una forma de acoger completamente diferente diferente nosotros empezamos Smart Destination empieza sobre esta plataforma ¿por qué quiero tener todos los sensores medioambientales? ¿hay algún valor que ha cambiado? ¿hay algo en el estilo de vida de las personas que ha cambiado? ¿qué hace que esa información sea relevante para un visitante? estamos hablando continuamente de ciudades ¿por qué las ciudades se han convertido en algo tan importante? en el año 2000 teníamos 365 ciudades con más de un millón de habitantes a año 2025 esto se va a duplicar las personas el mundo está concentrado en entornos metropolitanos entonces cuando nosotros nos posicionemos como una ciudad turística ¿qué vamos a aportar de valor añadido? ¿o qué vamos a aportar a esos estilos de vida a esos valores que ya vienen con unas formas de vivir de comer a ese nuevo esquema de valores? y creo que es lo que no estamos haciendo totalmente definitivamente y como ya sabía que tenía yo un antecedente simplemente resumo emerge un nuevo mundo sin ninguna duda ya lo hemos visto una presentación fenomenal más inteligente espero Dimitris tú me dirás convergencia de lo ciber de lo social y ese mundo físico pero eso nos reta nos reta tender a pensar cómo nacer los nuevos negocios cómo tiene que ser la planificación territorial qué necesitamos qué estrategias de sostenibilidad se requiere ustedes respondan a esta pregunta si van a una ciudad que tiene una aplicación caminarían por aquella ruta que es menos contaminante están preocupados por el grado de CO2 que inhalan o les da lo mismo sí, verdad porque sabemos que una relación directa entre CO2 y cáncer sabemos están saliendo mapas geográficos sobre cómo lo hemos visto en las noticias españolas últimamente la relación salió no hace siquiera un mes un artículo que decía tu código postal me dice más sobre tu tu riesgo de adquirir cáncer que tu ADN con lo cual cómo vamos a empezar a hacer frente y a diseñar esos destinos inteligentes a mí me ha llamado una cosa muchísimo la atención hoy he dormido muy mal y es que esta ciudad tiene mucho ruido me ha tocado estar en un lugar donde había mucho ruido por ejemplo porque existen dos valores quiero estar en una habitación cerrada con el aire acondicionado ya ven que tengo un poco la garganta mal ayer casi no tenía voz con lo cual si llego a dormir en una habitación con aire acondicionado que nunca lo hago pues hoy seguramente estaría peor pero para eso necesito abrir la ventana pues si abro la ventana hay tanto ruido que no puedo dormir entonces la cuestión es si yo pienso vamos a hacer el caso de pensar en Benidorm porque Benidorm es una ciudad importante para todos los que están aquí si yo tengo que posicionar Benidorm a 2020 a 2030 en que cuestiones me tengo que fijar no cuantos sensores tengo en la ciudad eso ya lo sé eso estará sino sobre que valores sobre que estilos de vida sobre que segmentos tengo que trabajar definitivamente el 2020 será diferente totalmente diferente no solo por esas jóvenes generaciones que se comunican de una manera diferente yo lo sé tengo dos hijos un día me harté de llamar a mi hija y me envió un mensaje de amá solo por Whatsapp yo pensaba que el teléfono era para poder llamar bien definitivamente y ella no es de las más jóvenes pero yo también es de vuestra edad más algunos de vuestra edad pero definitivamente hay unos valores que están cambiando ¿cómo voy a adecuarme? y para mí las ciudades los destinos ganadores serán aquellos que se adapten a los nuevos estilos de vida y no estamos hablando de ello ¿cómo van a ser esos nuevos estilos de vida? y en todo esto hay una cuestión que la inteligencia la tecnología nos tiene que ayudar y es que las decisiones basadas en la evidencia y en los datos son fundamentales para comprender y responder de manera eficaz a esos retos tenemos que creer esto tenemos que creer que todo lo que se hace en smart en smart cities en smart destinations nos tiene que empoderar nos tiene que empoderar como agentes como personas como ciudadanos como visitantes pero para eso yo si soy estudiante ¿qué tipo de capacidades tengo que desarrollar? ¿qué tengo que saber? si soy un gerente de un destino ¿cómo voy a tomar las decisiones? ¿en base a qué? ¿voy a seguir planificando rutas de la manera tradicional o voy a empezar a hacer las cosas algo diferente? si soy un emprendedor ¿cómo voy a aprovecharme de esa tecnología de esa información? esa es la gran aportación de la tecnología yo entendí que tenía que dar al menos dos claves voy a ir esto era todo contexto de mi presentación bien voy a poner dos claves ¿dónde está el futuro a mi parecer? los factores de la competitividad de destino turístico inteligente uno place design dos experience design esas son a mi parecer si tuviera que resumir los dos factores de competitividad voy a empezar a hablar sobre sobre todo de experience design ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de diseño de experiencia? voy a empezar con la persona en la definición que ya se ha dado esta mañana de destino inteligente no lo voy a repetir pero dice una cosa la definición dice que esta nueva infraestructura me tiene que facilitar la interacción y la integración del visitante con el entorno ¿estoy yo capacitada? ¿cómo actúo con el visitante? pues este es el primer factor nosotros como centro ¿qué hacemos? se ha hecho se ha dejado alguna pincelada en la presentación inicial nosotros tenemos tecnología Agistur UpTrack son dos dos tecnologías diferentes que nos permite la trazabilidad de todos los visitantes en tiempo real en un espacio dado tenemos una estrategia muy muy amplia de recogida de datos que nos empieza a dar información sobre cuál es la huella en el espacio o cómo se está clusterizando ese uso de las apps en un espacio dado lo hago en tiempo real también tengo como tengo millones de registros millones un ejemplo solo de una aplicación de Be Your Guide que tiene Nextora solo de esa aplicación de dos meses tengo un millón de registros ¿entendido? o sea estoy hablando de Big Data en este sentido tengo más de un millón de registros solo de una aplicación puedo empezar a ver en un mismo día esto es territorio vasco cómo de diferente es la huella o entre dos diferentes días me puede servir para planificar territorio pero puedo bajar más tengo un dashboard que es como este que me permite ver a una hora dada dónde están las personas qué tipo de consumo están haciendo o también puedo ver en un momento dado dónde se están descargando esas apps con lo cual yo sé que un día dado hay una descarga antes he hecho también algún ejemplo de esta tecnología en Londres eso me faculta a empezar a hacer marketing de una manera diferente porque yo hoy sé que en este momento dado hay X guías descargadas o aplicaciones descargadas por personas que están muy lejos de mi ciudad eso quiere decir que se están inspirando y yo tengo que luchar por esa conversión pero ya tengo un potencial cliente ¿ves? cómo la tecnología me empieza a ayudar a ser muchísimo más eficaz por ejemplo en una estrategia de marketing pero lo más importante es cómo empiezo a entender sobre qué recursos sobre qué itinerarios se mueven y diseñan ese espacio las personas yo sé cuáles son los patrones predominantes de los itinerarios de los visitantes en San Sebastián y cómo combinan una cafetería con un museo un paseo un lugar dado y sobre eso sé cuál qué recurso tracciona sobre el otro y qué elementos de la ciudad se están activando en tiempo real entonces puedo acercarme empiezo a entender el visitante como una persona no como una masa de 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 física una huella empiezo a entender una persona y esto me da es una herramienta ¿para qué? para gestionar mejor el destino los itinerarios las guías las rutas se utilizan se consumen ¿hasta qué punto? por supuesto bueno las direcciones a esto la tecnología me da un elemento más puedo empezar a entender por ejemplo cuál es la emoción el mapa emocional que tiene ese consumo territorial tenemos una aplicación que va sobre estas guías que nos permite en un en un mapa de que se llama Pat Pleasure Erosal Dominion que quiere decir pues cómo de confortable me siento en un lugar si ese lugar me excita o me aburre y cómo si domino o no esa actividad y este termómetro emocionómetro me permite empezar a entender cómo se sienten emocionalmente las personas en un lugar dado porque yo no olvidemos cuál es la premisa del principio yo venidor tengo que competir con miles de ciudades de mi tamaño y esa competencia no es sólo una alternativa para ocio es una competencia de cómo me ven qué imaginario se crea porque vienen de otras ciudades que ya tienen un montón de servicios diferentes con lo cual esta aplicación me empieza a permitir crear mapas emocionales del territorio ver cuáles son las zonas que generan más ansiedad mayor riesgo etcétera también esta aplicación es súper importante para el comercio porque con los nuevos iBecome ¿sabéis qué es un iBecome? luego lo voy a mostrar con el nuevo iBecome y esta aplicación puede empezar a impulsar el comercio local o les puedo ayudar a impulsar el comercio local entonces la aplicación derivada para el comercio se llama e-commerce con lo cual eso es sobre la experience design sobre place design que ya viene un poco dada hemos creado una serie de plataformas que permiten a no tecnólogos crear servicios sobre las capas de estructura de las smart cities ¿de acuerdo? es una plataforma online donde puede es súper fácil es como un procesador casi de texto donde yo sobre toda la información existente y la estructura existente puedo empezar a crear servicios para mejorar la experiencia de ese ciudadano y además este tipo de servicio puede ir a cualquier gadget no tiene por qué ir al iPhone puede ir a un reloj inteligente puede ir a una pulsera puede ir a un dispositivo que está en la ciudad en cualquier otro sitio y me permite como ese veis que es el interfaz es súper sencillo para crear este tipo de aplicaciones en ciudades inteligentes y me permite empezar a incorporar pues todo este tipo de iniciativas bien de M-Marketing bien de sistemas inteligentes ambiente inteligente etcétera bien y finalizo con dos diapositivas que nos hacen pensar un poquito tú nos emocionaste él nos emocionó muy importante yo os tengo que hacer pensar un poco con lo cual yo creo que lo importante es conocer nuestras necesidades lo primero y pensar si estamos haciendo un uso inteligente de la tecnología o no porque la tecnología como ya se ha dicho no es la solución es el medio pero es lo primero que tenemos que comprender yo creo que más que hablar de destino inteligente que sí tenemos que hablar de comunidades inteligentes de sociedades inteligentes porque a mi parecer es un instrumento y debe ser un instrumento para la convivencia me ha dicho el profesor Bujalis que mañana se va o la semana que viene a Jamaica yo estuve en Jamaica no hace mucho ¿cuál es el eslogan turístico de Jamaica? ¿qué persigue Jamaica? tú no lo digas no te permiten nadie lo sabe ¿eh? pero ¿cuál es? no 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 se dice meet the people meet the people su campaña es meet the people ¿por qué? porque Jamaica tiene un modelo de destino no inteligente no inclusivo está turoperado y si uno va a Jamaica no puede encontrarse con la gente ¿y por qué queremos ir a Jamaica? ¿con qué asociamos? ¿no? clarísimo ¿no? Riri tal pero tú quieres conocer a la gente pero tú estás en el resort pero ¿cómo es esto? y lo que ven es que tienen la gran oportunidad pero no pueden hacer ese puente tan fácilmente definitivamente destino inteligente tiene que ser un medio para convivir para generar mayor bienestar bueno muchísimas gracias muchas gracias a Urquene por la intervención pues ha llegado el momento del debate tenemos casi unos 10-12 minutos para debatir así que quien quiere intervenir para expresar su opinión hacer alguna pregunta a los panelistas ahora es el momento buenos días a todos yo quería saber ¿qué grado de implantación o qué grado de interés tienen los organismos públicos para implantar las tecnologías? ¿cómo se están implicando los organismos públicos? ¿y en cuánto tiempo prevéis vosotros que se implantarán dado la casuística que hay dado la situación económica? me parece bueno si queréis yo creo que ahora mismo ya es una realidad ¿no? la necesidad los organismos públicos por lo menos los ayuntamientos que son los que más conozco yo hay una apuesta definitiva otro tema diferente es los problemas que eso puede incorporar en las estructuras municipales me explico las estructuras municipales en este momento tienen más que ver con el siglo XIX que con el siglo XXI entonces son muy verticales las concejalías mi concejalía mi área de control la tecnología lo que hace es cruzar todas las áreas todos los datos al final van a ser muy transversales y eso sí que genera ciertas dificultades a la hora de que los organigramas municipales se comprenda cuál es la importancia y la oportunidad que ofrece la tecnología para que su propio servicio su vertical sea mucho más eficiente entonces la gente joven dentro de los ayuntamientos pues a lo mejor lo comprende o lo interioriza más fácilmente pero hay un reto importante también el cambio cultural dentro de las propias organizaciones y administraciones públicas de todas formas mañana creo que tendréis la posibilidad de escuchar a Pablo Sánchez y ya también hablará del tema pero vamos eso es un reto que hay en este momento y los ayuntamientos están apostando por ello y además hay una oportunidad porque al hacer más eficiente el ayuntamiento también hace que los servicios sean mucho más baratos y hay también otra oportunidad que es de la que hablaba que los propios ciudadanos en base a la tecnología puedan generar servicios a los ciudadanos directamente y que los ayuntamientos lo único que hagan es facilitar esos servicios donde el modelo de negocio no está en que pague el ayuntamiento sino que directamente el ciudadano emprendedor le pague el otro ciudadano que puede ser turista o no o ser un ciudadano ese servicio entonces estamos asistiendo a un modelo diferente de administración local en la tecnología lo que está lo que está creando no sé si queréis añadir algo más quizás queréis hablar un poquito sí have a good I just wanted to say that most of the legislation and the most of the structures that you have in places around the world are becoming irrelevant and that's why I show you the little video with the little girl trying to play with the magazine because the public sector the hotel industry the tourism industry are becoming irrelevant to the tourist needs and that's why when you are looking into what is the fastest growing hotel company in the world it's Airbnb it's peer to peer partly because a lot of us who are in the tourist industry we fail to understand the paradigm shift that's happening in the marketplace and unless we do will become irrelevant public sector private sector everybody out there public sector is probably worse than ours lo que está claro es que toda la legislación las estructuras que tenemos en todo el mundo al final lo que son son irrelevantes como hemos visto con el video de la niña que intentaba interactuar con la revista el sector público la industria del turismo todo eso es irrelevante para las necesidades turísticas porque por ejemplo cuál es la empresa hotelera que más crece los B&B que es directamente de persona a persona y si no entendemos este cambio de paradigma que está teniendo lugar pues todas esas estructuras van a ser irrelevantes y muchas veces sobre todo en el sector público yo creo que creo que estoy totalmente de acuerdo con su apreciación estamos un poco en transición y vemos estamos dentro de una nueva también yo diría una nueva lógica económica la economía de los datos la nueva economía de los datos entonces todavía vivimos en tiempos de ajuste pero definitivamente todo lo que se vaya a regular vendrá tarde vendrá por detrás habrá cuestiones que se irán regulando pero lo cierto es que el cambio de paradigma es real y tenemos que empezar a cambiar la lógica de hacer política pública tenemos que empezar a cambiar la lógica de crear servicios y yo lo que creo es que desde lo público se pondrán las infraestructuras como hasta ahora el ayuntamiento el gobierno te hace la carretera el coche te lo compras tú no sé si sirve un poco de ejemplo entonces creo que lo público quedará a ese nivel en esas smart cities y hay mucho por ver todavía todos habéis destacado que si una ciudad no es inteligente si no tiene sostenibilidad entonces yo quiero saber por qué es un punto tan es un punto tan clave para que una ciudad sea inteligente o destino turístico o lo que sea por qué es tan importante que sea sostenible ¿por qué es tan importante ser sostenible para un destino inteligente? es la pregunta ¿verdad? es que es que es toda una experiencia nueva lo de la sostenibilidad lo cierto es que sostenibilidad implica futuro implica inclusión inclusión en todos los sentidos inclusión económica que tengamos un modelo de desarrollo económico donde no solo hay un tipo de industria o un tipo de negocio sino muchos turoperadores o abrimos resorts o también otro tipo de emprendedores o sea la sostenibilidad nos preocupa porque nos preocupa el bienestar y la oportunidad para todos las oportunidades para todos no voy a entrar en lo medioambiental que es evidente pero la sostenibilidad desde la perspectiva de la inclusión es súper importante inclusión económica inclusión social por supuesto inclusión cultural totalmente de acuerdo nos podría dar para un congreso igual que este esa pregunta ayer hablábamos durante la cena sobre un proyecto de emprendimiento que había visto alguien por la televisión que se llama Drip Drop Drip Drop es un proyecto de emprendimiento social que sabéis que es aquel que quiere generar impacto social que lo que hacía era llevar al destino turístico colaboraba con diferentes ONGs y lo que les llevaba era la ayuda que necesitaban a esas organizaciones más bien lo compraba en destino para poder llevar pues a un colegio imaginaros cuadernos bolígrafos ¿qué es lo que ha pasado? que ha pasado tantas cosas últimamente en nuestro país que ahora mismo están trabajando tanto o más en países en vida de desarrollo como en España porque muchas veces los turistas que vienen de otros países también quieren hacer partícipe y colaborar con aquellas situaciones sociales en el destino quiero decir que a veces todo puede implicarse el impacto social se puede generar con los ciudadanos que invitamos a nuestras ciudades y como comentabas el tema de la sostenibilidad es algo básico no puede haber una ciudad inteligente si no se quiere ir hacia un modelo de ciudad sostenible ¿se ha alguna otra cuestión? Ahí Sí, hola yo quería preguntar en esta ciudad en concreto la información sobre las aplicaciones inteligentes y todo eso está más enfocado hacia los turistas pero los residentes de aquí no tienen mucha información de cómo pueden enterarse de esto o de lo otro entonces quería preguntar si van a hacer más publicidad en referencia con las aplicaciones inteligentes para los residentes ya no tanto para los turistas sino que esté enfocada hacia todo el mundo Si queréis os comento también es una cosa que no solamente está pasando en esta ciudad sino que muchas ciudades tienen ese problema que sobre todo hay en determinados rangos de edad de la población que es difícil el que puedan saber cómo bajarse una aplicación por ejemplo nosotros en Fundetex hemos desarrollado un proyecto que se llama App Experience y que lo que pretendemos es formar aquellas personas mayores en el uso de las aplicaciones móviles del uso de las tablets de los smartphones es una maleta que hemos diseñado con 10 tablets y con un MIFI se puede conectar hasta en un parque se pueda dar una formación para llevar las tablets a aquellos sitios donde se reúnan estas personas y enseñarles a utilizar el teléfono móvil a parte de llamar algunos ya saben utilizar el WhatsApp pero un poquito más y que sepan descargarse la aplicación municipal y utilizarla para saber cuándo va a llegar el próximo autobús dónde está hasta la farmacia de guardia esas cosas que facilitan mucho el día a día y sobre todo a las personas a las personas mayores este es el ejemplo que yo os puedo poner pero además que no es un tema solamente de esta ciudad sino que de muchas ciudades está trabajando también en ello dar difusión ¿verdad? Creo que debes mirar a esto de una manera diferente. Lo que pasa es que porque tienes la demanda turística, y las personas están dispuestos a pagar por servicios, creas una infraestructura que puede ser usada por los locales. Porque lo que pasa es que creas una infraestructura, y eso no pasa solo en la compañía, sino en todo, en la salud, la educación y otras cosas. Sin embargo, debe ser integrado en una manera de que todos benefician. Si tienes una red de wifi, si tienes una red de tecnología, todos benefician. Y en realidad, lo que pasa es que los empresarios locales, los individuos locales, los guías locales, los locales... ¿Qué se llama estos nuevos servicios? Que las personas te invitan a ir a comer en casa, te pagas algo y tienes un local... Porque todas esas cosas solo pueden suceder si tienes la infraestructura. Y la belleza que tenemos, en lugares donde tenemos turismo, es que los clientes, los turistas, están pagando por esto. Porque si vas y lo haces en una comunidad donde no tienes turistas, más o menos que los residuos locales, tenemos que pagar por esto. Pero es solo un tema de cómo integrar el todo. Lo que hace es un tema de las claves de nuestro salon hispano, Bueno, ya que has quitado lo que hubo todo. Es la verdad, de la parar, sobre ti. ¿Este nombre en qué consiste? Beninteractúa significa Vena Venidor e Interactúa. Es un mix de ruta turística y gincana, cuya temática y localización es venidor, donde los participantes se sumergirán e integrarán en un juego cultural e interactivo, gracias a una aplicación con unos smartphones, tablets y torres de verificación, que consisten en unas pantallas estátiles distribuidas por todo el municipio. ¿A quién se dirige? El proyecto se dirige al turista inteligente, a los residentes y excursionistas y también a los potenciales anunciantes. ¿Qué se persigue? Se persigue lograr la misión de atraer más turistas y aumentar el gasto turístico en venidor, así como lograr la visión de convertir a venidor en uno de los destinos turísticos más inteligentes, es decir, en una Smart City. Los principales valores son la innovación, la integración y el compromiso social y ambiental. En definitiva, concluir en una experiencia turística de mayor calidad. ¿Qué pretendemos lograr? Pretendemos mejorar la movilidad y la comunicación. En cuanto a la movilidad, dinamizar los flujos turísticos, es decir, evitar la masificación de ciertas zonas como, por ejemplo, el centro de la playa. En cuanto a la comunicación, queremos hacer uso de las TICs, redes sociales y marketing para darlo a conocer. Y, principalmente, realzar la economía. ¿Cómo? Apoyando la comercialización de la oferta existente en la zona. Es decir, buscamos que los principales comercios de la zona inviertan en nuestra app y la publiciten. Así que conseguirán ellos publicitarse y incrementar su demanda. Pues se busca que los participantes del juego acudan a estas motivados por el premio que recibirán al completar el juego. Pero os preguntaréis, ¿de dónde sacaríamos el dinero? Pues nosotros tendríamos dos formas de financiarlos. La primera sería a través de la coparticipación público-privada. Serían las entidades públicas más las empresas privadas trabajando conjuntamente. Y la segunda sería financiarnos a través de nuestra app mediante Banners, con las cuales se trataría de cubrir los costes anuales que puede conllevar el proyecto. Para hacer más accesible este proyecto a personas con alguna discapacidad, hemos pensado que son necesarias algunas empresas, como por ejemplo Amigo24 o Adas Cutes Alquiler, para personas que tengan alguna discapacidad de movilidad. Luego, hemos incorporado TalkBack a nuestra aplicación para ayudar a las personas con alguna discapacidad visual. Y finalmente, para acceder al islote, deberíamos contar con alguna empresa que sea de transporte, como la que hemos puesto aquí, de excursiones marítimas. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el participante cuando se encuentra una de estas torres? Pues lo primero es registrarse. Las torres están continuamente interconectadas unas con otras a través de una intranet. Se pueden registrar a través también de la aplicación móvil. Una vez registrados, le aparece esta pantalla, en la que tiene que seleccionar el nivel al que quieran jugar. El nivel fácil consiste en seleccionar únicamente una zona del municipio. El nivel medio consistiría en seleccionar dos zonas del municipio. El nivel difícil, seleccionar tres zonas. Y por último, el nivel experto obligaría al participante a seleccionar las cuatro zonas, preguntándole posteriormente si desea continuar. Esto sería un ejemplo de cómo quedaría la pantalla antes de registrarse y una vez ya registrado. En rojo podemos observar las diferentes pruebas que componen la aplicación. En verde están los tipos de ayuda, en azul los puntos que ha conseguido el participante y finalmente los premios. Se permite al participante cambiar de idioma en cualquier momento. Para no demorarnos mucho, solo vamos a explicar dos de estas pruebas. La primera consiste en la prueba de coordenadas, que a través de unas pruebas o cálculos, el participante debe descubrir cuál es la coordenada y acudir posteriormente al sitio que indica. La siguiente prueba es la prueba de la brújula. Ahí tenemos un ejemplo de cómo sería la pantalla. Y el participante debería seguir unas indicaciones del juego mediante una brújula que viene incorporada en la misma aplicación y acudir a un sitio que puede ser representativo o no. Bueno, yo ahora os voy a contar un poco el tema más de puntos, cómo conseguir esos puntos, cómo perderlos y qué premios podrían aspirar los jugadores. Pues digamos que, a ver, ¿cómo conseguiríamos puntos? Pues va a ver, dependiendo del nivel que se juegue, se conseguirán mayor o menor cantidad de puntos, por lo que podrás aspirar a unos premios de mayor alcance e incluso más valiosos. A ver, si se juega al nivel fácil o medio, la cantidad máxima de puntos a las que se puede aspirar es a 100 puntos. Si se juega al nivel difícil, se pueden conseguir más de 100 puntos y si se juega al nivel experto, se pueden conseguir más de 200 puntos. En cada prueba, claro, si cometes errores, conllevaría a una pérdida de estos puntos o, en este caso, lo hemos hecho de esta forma. Si aciertas a la primera, la prueba, conseguirías el 100% de los puntos en esa prueba. Si aciertas a la segunda, solo conseguirías el 50% de los puntos. Si aciertas a la tercera, el 25% y si aciertas a la cuarta y con siguientes, no conseguirías ningún punto, pero continuarías jugando. Bueno, una vez se acabe el recorrido, tienes varias opciones. Puedes canjear tus puntos o seguir jugando, claro, puedes seguir jugando, como dice aquí. Y, bueno, a ver, si quieres seguir jugando, tienes dos posibilidades. Si en la primera partida no has llegado a alcanzar la mitad de puntos que podías alcanzar como máximo, es decir, si tu máximo era conseguir 100 puntos, si no has alcanzado los 50 en la segunda ronda o en la segunda partida, pues los puntos que consigas en la segunda partida se añadirían a los de la primera, pero no pudiendo superar los 150 puntos. Si sobrepasases la mitad de los puntos posibles que podías ganar, tendrías que canjearlos por los premios y, además, si quiseses seguir jugando, pues empezarías una nueva partida partiendo desde cero con los puntos. Bueno, aquí no nos vamos a demorar mucho porque esto es la explicación de los puntos y los premios. Para empezar, si consigues de 1 a 25 puntos, podrías conseguir unos peque descuentos tipo 1, que, bueno, como ahí se explica, son un 5% de descuento en algunas de las empresas patrocinadoras. Luego irían aumentando el nivel de premios y estos serían los peque descuentos tipo 2, que serían el 10% en todas las empresas patrocinadoras. Y así, consiguientemente, incluso descuentos de 2 por 1 o 3 por 2. Y aquí podrías tratar de elegir varios tipos. Puedes elegir descuentos de 2 por 1 o 3 por 2 o descuentos del 50% en todas las empresas o incluso elegir entre varios peque descuentos tipo 1 y tipo 2. Si consigues más de 100 puntos, tendrías unos premios excelentes, por lo que podéis ver. Pero esto tiene una pequeña letra, una letra pequeña, que es que más de 100 puntos solo puedes conseguirlos con la ruta difícil y experto. Y, por consiguiente, para conseguir más de 200 puntos, como veis aquí, se pueden ver los premios a los que puedes aspirar. Y, finalmente, también tiene letra pequeña y es que estos son más difíciles de conseguir porque solo son posibles al conseguir el 100% correctamente la prueba y la ruta a nivel experto. Y, bueno, con esto queremos daros las gracias por escuchar nuestra presentación y daros también las gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto ante todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, Rumillana y Rebeca. Muy interesante. Ahora van a presentar su proyecto que se titula Solo venidor y lo van a presentar dos de los tres componentes del equipo. A Igor Stohanovich y Cristina Terán San Juan. Hola a todos. Me llamo Igor Stohanovich. Os voy a presentar nuestro proyecto Solo venidor. Primero me gustaría presentar a mi colega Cristina Terán y Laura y Valentina, que hoy no están con nosotros. Estructura de trabajo. El trabajo tiene tres partes importantes. Primero, abordamos un poquito el tema del concepto del destino inteligente. Luego, analizamos el modelo turístico de venidor. Y, al final, concretizamos la propuesta que se llama Solo venidor. Como hemos escuchado hoy, el concepto del destino inteligente no es fácil definir. Y nosotros revisamos mucha literatura para intentar captar qué es el destino inteligente. Al final, para nosotros, el destino inteligente se puede desarrollar en cuatro niveles. Equilibrio, experiencia turística, cooperación y co-marketing. Lo más importante para nosotros es el concepto del destino inteligente, que es la consecuencia de la aparición del turista inteligente. Y por eso, bueno, la idea es conectar esos cuatro niveles en un sistema operativo. Analizamos, a partir de eso, analizamos el modelo turístico de venidor, que básicamente tiene dos modelos. Durante verano, turismo de sol y playa. Y durante invierno, turismo senior. En cuanto a plazas, venidor cuenta con más de 70.000 plazas hoteleras. Pero se nota una, en cuanto a ocupación hotelera y ocupación de apartamentos, una notable estacionalidad durante los meses de invierno. Especialmente durante enero, noviembre y diciembre. Y estamos hablando de un descenso del 30-30%. Lo que significa que tenemos 20.000 plazas durante invierno vacías. Y eso es lo que queremos revitalizar en nuestro proyecto. Y no se trata solo de 20.000 plazas. Se trata de un impacto económico bajo durante el invierno. Y por eso es que hay que encontrar una manera como revitalizar las plazas, pero también subir el impacto económico. De esta manera, analizamos el venidor a través de estos cinco niveles de destino turístico inteligente. Y enfocamos en romper la estacionalidad, diversificar la oferta, crear una gestión integrada del espacio y territorio de venidor. Y utilizar tecnología nueva en comunicación con los turistas. Por tanto, la propuesta solo venidor mes, crear un sistema del destino turístico que aprovecha todos los recursos existentes del destino turístico. Hoteles, empresas, todo lo que hay. Entonces, hacer como una estructura dinámica y flexible compartiendo instalaciones. Como, por ejemplo, un hotel puede ofrecer en un dado momento cinco plazas para un grupo, para un perfil de turista especial. Pero en otro momento, 15 plazas. Se puede incluir una empresa turística, se puede ofrecer una excursión. De esta manera, nos entendemos el destino como organismo vivo, que puede crecer y decrecer. Atraer a nuevos perfiles de turistas para eventos y ferias. Y el valor añadido es el sistema este que existe. Y al final, utilizar la tecnología para comunicar con el turista. ¿De quiénes estamos hablando? De viajeros solo, por ejemplo. Es el perfil de turista que puede viajar durante todo el año. Entonces, estamos hablando de un mercado que crece, que busca actividades personalizadas, que tiene motivación de conocer a otra gente, hacer amistades. Además, estamos hablando de un mercado de 8,5 millones de personas solo en España. Y se estima que los viajeros solo gastan 40% más en viajes que un turista regular. Por eso, estamos pensando cómo nos comunicaremos con ellos. Tenemos sistema, tenemos una oferta y creamos una plataforma virtual. Una plataforma virtual que puede aglutinar toda la oferta de alojamiento, de transporte, de rating dispersa por internet de varias empresas. Una plataforma que tiene gestión centralizada por ayuntamiento de Benidorm. Y entonces, pero sin arriesgar con la independencia que tienen empresas. Para turista, eso significa oro de tiempo, porque tiene todas las informaciones en un lugar. Y además, interacción entre el destino y el turista directamente a través de esa plataforma y entre turistas. Como podemos ver, tiene un chat. El turista puede entrar dentro, preguntar lo que quiere preguntar al destino, interactuar con el destino. Pero si imaginamos que tenemos un turista de Madrid, otro de Alemania. Entonces, ellos pueden interactuar y decir, mira, tenemos un apartamento de cinco personas. Vamos en junio juntos, nos conocemos, nos pasamos una semana. Y el destino lo ofrece, se adapta a sus necesidades y ofrece diferentes acciones, diferentes actividades turísticas y alojamiento. De esta manera, se revitaliza el espacio y se ofrece a grupos de personas especiales. ¿Por qué solo Benidorm? Porque estamos jugando un poquito con palabras. Se supone una integración de los agentes en un solo sistema y una cooperación total en el destino. Se dirige a los viajeros solo y se plantea un sistema innovador e inteligente que existiría solamente en Benidorm. Porque ahora mismo en el mundo no existe un destino turístico que se adapta a necesidad de solo viajeros. Existen agencias que ofrecen paquetes, pero no destino que dicen, mira, nosotros podemos ofrecer esto. ¿Y cuál es la beneficia? Pues en cuatro niveles que tenemos, tenemos en tecnología, gestión, control, comunicación directa con el turismo, territorio, gestión de territorio, mejora de movilidad, utilizar los espacios, por ejemplo, los hoteles pequeños, familiares que no pueden competir con las cadenas grandes. Entonces, de esta manera, ellos pueden entrar y competir y ofrecer sus plazas durante, a través de esa plataforma. Desarrollo de nuevos productos turísticos, una plataforma para ofrecer a diferentes perfiles de turista. Y en cuanto a la sostenibilidad, eficiencia, ahorro y beneficios económicos, en uso optimizado. Y estamos hablando de un proyecto que no hace falta invertir dinero. Solo utilizar los recursos que tenemos y crear un sistema. Muchas gracias por su intención. Muchas gracias, Aigo, Cristina. La tercera presentación es Benidorm Experience y lo va a presentar Lorena Martínez, Sergio Bleda y Yaisa Saez. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Sergio. Buenas tardes. Soy Sergio. Soy Sergio. Voy a continuar con la exposición de nuestro proyecto. Principalmente voy a exponer uno de los principales puntos de nuestra aplicación. vease la movilidad. La movilidad. Principalmente hemos querido con esto geolocalizar distintos puntos, distintos medios de transporte relacionados con la sostenibilidad. Todo ello localizado y dotado de una serie de tecnologías como pueden ser los sensores que pretenden captar magnitudes físicas de temperatura, de movimiento, presión, que lo podamos en este caso convertir a nuestra conveniencia. En este caso, una vez el usuario se ha iniciado en la aplicación y ha determinado elegir la movilidad, indica por ejemplo el destino que desea alcanzar, la aplicación en función del destino que desea alcanzar le sugiere distintos medios de transporte según su conveniencia, le sugiere además pequeños detalles en función de cada destino que desea alcanzar y una serie de recomendaciones saludables en pro de siempre y cuando se mejore la calidad de la experiencia. Bueno, respecto al punto de colaboración, que va a ser, por así decirlo, la fuente de todo este Big Data en pro de, como siempre estamos comentando, la experiencia. Bien, hemos pensado que a través de los códigos BIDI, este proyecto a través de estos códigos, como comentábamos, capta información, por ejemplo, que el cliente, o sea, el cliente en este caso, el turista o el residente, detecte, detecte que a lo mejor el transporte público está muy saturado o que hay residuos urbanos que pueden afectar a la mala imagen del destino, al fin y al cabo, esto puede afectar hasta el desarrollo local del mismo, los desperfectos que puedan haber en la vía pública y sobre todo nuestra idea estrella, que es el registro de los vehículos. Es decir, queremos, a través de una serie de herramientas, veas, sensores y la misma aplicación, pues, geolocalizar todas las plazas de aparcamiento a la medida de lo posible para, en este caso, hacer una especie de reserva, como comentaba mi compañera Yaiza, hacer un check-in, un check-out, y, pues, con las herramientas que se desean implantar, pues, hacer posible este, aunque parezca utópico, consideramos que se puede hacer este parking inteligente. Por último, por mi parte, a ver si no lo permite el sistema, vale, la idea que pretendemos implantar, sobre todo, es la de favorecer a los residentes y a los turistas, hablar en términos de sostenibilidad. Es decir, estamos hablando de una ciudad suficientemente poco sostenible, en muchos términos, y, con esta serie de acciones, pues, sería proyectar una imagen sostenible. Al fin y al cabo, pues, se desea que esta sostenibilidad se derive en una serie de ventajas competitivas locales y que este uso de las nuevas tecnologías sea cada vez más usado por estos grupos de edad que, como sabemos, pues, siempre es un hándicap. Bueno, desde el punto de vista económico-financiero, hemos asignado un presupuesto total de 5,2 millones de euros para afrontar la portilla de gastos y, bueno, de costes en general. Contaremos con los ingresos pertenecientes a las ayudas del Programa Europeo Horizonte 2020 y de la Red Española de Ciudades Inteligentes, con un total de 6 millones de euros. Como base para realizar este proyecto, hemos querido contar con la opinión tanto de turistas como de residentes, por lo que hemos realizado una investigación previa con encuestas virtuales y personales en el destino. En cuanto a los principales factores de cambio que hemos visto, han sido que el aparcamiento, tanto para turistas y para residentes, es un inconveniente. La limpieza y el transporte público, también, en menor medida, también sufren, necesitan mejora. Por ello, son los pilares a resolver mediante este proyecto. En conclusión, con el proyecto queremos que los, tanto residentes como turistas, sean protagonistas en el desarrollo de la ciudad, incentivar el uso de las nuevas tecnologías en el destino venidor y la idea estrella del proyecto es el aparcamiento inteligente, ya que hemos observado que es la mayor carencia que sufre el destino. Y, por último, el punto de partida de toda acción en el proyecto es la sostenibilidad, tanto social como económica como ambiental. Y, bueno, por nuestra parte, nada más. Perdonar, disculpar por los pequeños fallos en la presentación. No contábamos con que el ordenador fuera ahí un poquito lento. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a las tres propuestas, las tres presentaciones que han llegado aquí a la final, por el acceso libre. Entonces, vamos a ver, a llamar ahora a Daniel Menchaca, que es la propuesta Smart App Venidor. Bueno, pues nuestra propuesta es una aplicación de ciudad en la que están involucrados los tres pilares fundamentales de la ciudad. En este caso, la ciudad representada por su ayuntamiento, el ciudadano y el turista y las empresas privadas. Creemos que es muy importante que las empresas privadas, tanto los profesionales como los comercios de venidor, estén implicados también en este proyecto de aplicación y tener en cuenta también al ciudadano, no solo al turista, porque también usa la ciudad, vive en ella y utiliza todos los recursos municipales. Entonces, la idea es que todos los datos y todos los servicios que dispone la ciudad, actualmente el ayuntamiento ya tiene controlados tanto la flota de autobuses como diferentes open data y servicios que tiene de agenda y demás, pues que se publiciten a través de una aplicación en la que ofrezca servicio al ciudadano y al turista, información de interés de todos los puntos geolocalizados de la ciudad. La aplicación funciona siempre con la geolocalización, entonces te dice dónde estás y todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, esa información de interés, pues desde qué farmacia está abierta hasta cuántos minutos faltan para que pase el autobús o qué líneas de autobuses pasan por aquí cerca o a dónde me llevan, todo estaría integrado en la aplicación. Y transparencia municipal para que el ciudadano conozca todos los eventos que organiza el ayuntamiento como todas las iniciativas, proyectos que está ejecutando. Entonces, desde noticias, eventos municipales a publicaciones, que está integrado a través de un visor en PDF en la aplicación, pues se darían a conocer así a todos los, tanto ciudadanos como turistas. Y muy importante, la participación ciudadana a través de la aplicación, como veremos más adelante, se podrá participar en lo que es la gestión política. Entonces, una serie de servicios de valor añadido, integrados en una sola aplicación, porque el problema que tienen muchas ciudades es que cuando vas a visitar esa ciudad, pues vas a bajarte la aplicación de la ciudad y te encuentras con 30 aplicaciones. Entonces, la idea es que solo haya una sola aplicación con la marca del ayuntamiento de Benidorm, en la que todos los servicios estén incluidos en la misma aplicación para no tener que bajarse. Pues una aplicación para saber los autobuses, otra para conocer el tiempo, otra. Sino que todo esté integrado en una sola aplicación. Y entonces, estos servicios de valor añadido, con todos los datos, Open Data y demás de la ciudad, con la información que aportarían los comercios, luego vamos a explicar la parte de empresa, la participación tanto de los ciudadanos como de turistas, más todos los servicios que ya tiene disponible la ciudad, lo que harían es, a través de la aplicación, valorizar estos datos, dar un valor añadido a los mismos, ponérselos en el bolsillo al ciudadano, y la aplicación consigue monetizar lo que son todas esas informaciones. Entonces, al estar implicados tanto los comercios como las empresas de la ciudad, pues se trataría de una colaboración público-privada que al ayuntamiento no le costaría implementar, y la dinamización comercial que hemos comentado y los servicios al ciudadano. Entonces, al estar implicados los comercios de la ciudad, pues este modelo de financiación público-privada, pues convierte el proyecto no solamente en económicamente viable, porque no tiene que aportar fondos el ayuntamiento, sino que además es socialmente sostenible, porque no es algo que adquiere la ciudad y se queda ahí muerto, sino que, como cada día los comercios publican ofertas y demás, pues con esos ingresos se pueden ofrecer nuevos servicios, ir incorporando nuevos servicios a la aplicación, y además es universalmente accesible, porque todos los ciudadanos lo tendrían en la palma de su mano, y podrían acceder tanto offline a lo que es información estática, pues puntos de interés y demás, y online, bueno, también podrían acceder a los puntos wifi de la ciudad para poderse conectar los turistas, y online necesitarían, pues para conocer esos datos dinámicos, pues de los diferentes servicios que ofrece, pues de plazas libres de parking, cámaras de playas, minutos que faltan para los autobuses y demás. Entonces, es una aplicación de ciudad que explora datos, presta servicios, mejora la calidad de vida, y como ya hemos comentado, genera la dinamización comercial, que para muchas ciudades es importante lo de la dinamización comercial, porque al final acaban cerrando los comercios, y se mueren un poco lo que son las calles y que la gente pase por las mismas. Entonces, desde servicios al ciudadano, desde tráfico, que pueden ser cámaras de tráfico, cámaras de playas, a gasolineras, que te dice, los datos son del Ministerio de Industria, puedes coger directamente a SOS Open Data, y te dicen los precios en tiempo real de las diferentes gasolineras, la geoposición de los mismos, hasta el tiempo que va a hacer las farmacias, las que están abiertas, cerradas, los autobuses, los minutos que faltan para la llegada, todo el calendario de eventos, todo geoposicionado, puedes filtrar por categorías, toda la cultura de la ciudad, los festejos, tanto programas de fiestas, todo en tiempo real, los puedes marcar como favoritos, incorporar a tu calendario, que te avise cuando van a ocurrir, que te puedes marcar los sitios turísticos y cuando vas a ir cerca, que te vibre el teléfono, todas las publicaciones de la ciudad, todas las noticias, y además potenciar el turismo, desde un callejero con todos los puntos de la ciudad, todos geolocalizados por categorías, donde puedes acceder a todas sus fichas, donde puedes ver si tienen vídeos, el ayuntamiento de esos lugares, audioguías, puedes compartir dichos lugares en redes sociales, puedes ver el horario de apertura, teléfonos, toda la información de los puntos, y no solo sitios turísticos, sino sitios importantes para el turista, como centros de salud, polideportivos, o sea, cualquier tipo de... puedes acceder al transporte público, te dice con qué líneas llegar a esos sitios, o sea, toda la información que se necesita para conocer todos los lugares de la ciudad. Y además, como hemos dicho antes, la participación ciudadana y el gobierno abierto, tanto el ciudadano como el turista, se convierte en un sensor, entonces, a través de su teléfono móvil, todos los desperfectos, cualquier sugerencia que tenga, puede enviar tanto foto, vídeo como audio, geoposicionarlo en el momento, le llega directamente al ayuntamiento, entonces tiene una agilidad mayor de respuesta, el ayuntamiento escucha a sus ciudadanos, puede realizar un seguimiento desde la aplicación de cómo está la incidencia que ha reportado, y por último, la dinamización comercial. Todos los comercios de la ciudad, o servicios profesionales, desde cualquier tipo de restaurantes, bares, discotecas, comercios, servicios de peluquería, masajes profesionales de medicina, de cualquier tipo de servicio, pueden aparecer también en la aplicación, entonces, no solo tienes los puntos turísticos geolocalizados, sino también tendrías los puntos comerciales, se puede filtrar por categorías, a través de un portal web, los comercios se dan de alta para aparecer en la aplicación, se geoposicionan, crean su ficha, y desde ahí pueden lanzar ofertas, ofertas temporales, bonos, para también ocupar sus, cuando tienen baja demanda, pues intentar atraer también clientes, pues con ofertas de dos por uno, todo lo que quieran, todo se gestiona desde la plataforma web, y a los usuarios les aparece en la aplicación, pueden incluso contratar avisos, alertas que les vibren el móvil, entonces aquí tienen, para crear su ficha, el turista o ciudadano incluso puede ver el Facebook, el Twitter de esa tienda, o de ese comercio, puede compartirlo en redes sociales, puede enviarle mensajes, puede conocer horarios de apertura, todo eso se gestiona desde la plataforma, y los comercios desde la plataforma, pueden ver todas las conexiones que han tenido, cuántos se han interesado, cuántos han dado a lo quiero en la oferta, y cuántos han ido realmente al establecimiento, a utilizar esa oferta, y esto es todo, entonces esta aplicación, es la que queremos implantar aquí en Benidorm, ya hemos conseguido implantarla en otras dos ciudades de España, y el objetivo es ese, dinamizar el comercio de la ciudad, tener una aplicación para el turista y para el ciudadano, con todos los servicios que ofrece actualmente el ayuntamiento, que sea sostenible, porque al final se financia a través de los comercios, y que sea rentable, o sea, económicamente viable, tanto para las arcas municipales como para los ciudadanos, porque ni les cuesta a ellos dinero, ni les cuesta al ayuntamiento. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Tiene ahora el turno Juan José Tusset, que va a hablar de Lungs Benidorm. Gracias a todos por seguir a estas horas todavía en el auditorio, ya es la hora de comer, trataré de ser breve. La propuesta que presento tiene este nombre, Lungs Benidorm, que lo que propone para la ciudad de Benidorm, y se ha hecho un estudio específico para la zona, el ensanche de la playa de Levante, es proponer una red urbana local que pueda convertirse en su implementación a toda la ciudad en una estrategia global para iniciar la ciudad de Benidorm en lo que debe ser o puede ser un destino turístico inteligente. Esta propuesta parte de tres premisas, que son las que están en esta imagen. Una de ellas es una idea que ya dijo hace años un paisajista inglés, Peter Sephardt, yo creo que una persona sensata e inteligente, y venía a decir que, cuando la gente comenta que Venecia o París son bellas ciudades, no hablan tanto de sus edificios como de los preciosos trazados y adoquines de sus plazas, calles y bulevares, y de la vida bulliciosa que se desarrolla en ello. Eso es lo que se llevan, es lo que recuerdan, eso es lo que forma parte de esa experiencia del viaje. En el turismo hay muchas definiciones. A mí me gusta entender el turismo o el hacer turismo como el tener una experiencia geográfica. Y esa experiencia geográfica es de un territorio, de un lugar, y de sus gentes. Y lo que vemos en esos lugares son muchos paisajes, el paisaje. Y el paisaje, al final, no deja de ser un rostro, un rostro que tú presentas de tu territorio. ¿Cuál es el rostro que Benidorm quiere mostrar a su gente, a sus visitantes, pero a sus ciudadanos también? El rostro. Entonces, la apuesta que tiene que hacer Benidorm es pensar qué rostro quiere mostrar a su gente. Entonces, para saber lo que quieres ser, debes conocerte. Entonces, para saber lo que quiere ser Benidorm, debe saber lo que es, lo que aspiraba a ser, lo que realmente es y lo que puede ser. Entonces, Benidorm decidió en el 56 crecer. Crecer como ciudad. Y realizó su plan general con una idea clara. Quería ser una ciudad de vacaciones, pero seguir un modelo de ciudad-jardín. Y la existencia de una persona valiente, atrevida, audaz, o sea, quizás un loco para el momento, un alcalde muy valiente, apostó por otro modelo. Un modelo de crecimiento en altura, un modelo compacto, que desarrolló un modelo de ciudad volcado hacia recibir un turismo de masas, que convirtió a la ciudad en el 2000 en un referente para el turismo, en una ciudad que se estudia como ejemplo, y no hay que obviarlo, pero es una ciudad importante para el Mediterráneo. Actualmente, ¿qué es la ciudad? La ciudad es esto. La ciudad es mucho más que su arquitectura, que sus edificios. La ciudad son todas las empresas que están trabajando y están haciendo un esfuerzo importante por desarrollar el turismo en la ciudad, pero también es la gente que viene a utilizar la ciudad. Son sus turistas y los ciudadanos. Y hay que escucharles, hay que saber lo que hacen, estudiarlos, observarlos y aprender de ellos. ¿Qué proponemos para que Benidorm se inicie en esta senda, en este camino largo de querer ser una ciudad inteligente, un destino turístico inteligente? Y es que empiece por plantearse cómo adaptarse al cambio climático para renovarse, para reinventarse y proyectar su futuro. Recientemente, el panel de expertos del cambio climático de 2014, hace un mes, lo ha puesto ya como una urgencia importante para las ciudades. Y es que tenemos que animarnos a plantearnos seriamente cómo reducir las emisiones de CO2. Propone muchas medidas, pero una muy sencilla es la de empezar para pensar en otras fuentes de energía, en aminorar la acción del carbono en la atmósfera y eso es una cosa muy sencilla que es priorizar y aumentar la vegetación arbórea. Eso es una medida bastante asequible que podemos trabajar entre todos. En la medida en que la ciudad de Benidorm pretenda ser una Smart Benidorm, debería trabajar también por contribuir con muchas ciudades a la reducción del CO2. Y vamos a ver cómo es Benidorm. Nos centramos en el ensanche y vemos cómo están distribuidos los visitantes, cómo están distribuidos los alojamientos y vemos que hay una dispersión de tipos, de tipos de residencias, de tipos de casas, hoteles de diferentes categorías y de apartamentos y eso ya nos muestra, nos da un dato claro de cómo está la gente distribuida, de cómo la gente se va a mover por este pequeño fragmento de ciudad, por este barrio. También observamos cómo están distribuidos los negocios, los comercios, incluso los equipamientos y vemos datos que son importantes que frente a los dos kilómetros de playa que tenemos disponemos de siete kilómetros de frentes comerciales que es una oportunidad importante para utilizar frente a sólo tres centros, centros culturales, comerciales y religiosos. Vemos cómo está distribuida la vegetación en esta parte de la ciudad. Mil quinientos árboles, plátanos y palmeras, pero que en total sólo fijan un porcentaje de 210 kilogramos al día. Es insuficiente para una ciudad que debería sumarse a estas ciudades que quieren reducir el cambio climático, el impacto. Si observamos en áreas verdes privadas, porque se habla de la importancia de los espacios libres entre los edificios, si lo observamos y lo medimos, sólo es un 10% del suelo privado. Esta distribución de jardines privados. Y son jardines privados, son jardines en torno a una piscina. ¿Qué proponemos? Arborizar, empezar a arborizar. Pero arborizar de manera inteligente, crear oportunidades, con esos espacios para que luego lleguen empresas inteligentes y empiecen a desarrollar sus aplicaciones inteligentes. Arborizar y tematizar. Que aparezcan calles que sean palmerales, alicantinos, calles que sean bosques mediterráneos o calles que se convierten en bulevares para poder ampliar y utilizar la acera y poder utilizar la acera de manera comercial y social. Verdear, encontrar oportunidades donde podamos aumentar la superficie verde. Y hay muchas edificaciones en planta baja, en planta primera, que se pueden utilizar esos espacios para verdear. Y se propone el traer a la ciudad fragmentos de la Sierra Chelada. Trabajar estos pequeños paisajes para verdear la ciudad. Y aparecerán oportunidades para que las empresas, los comercios, desarrollen inteligentemente sus aplicaciones y sus negocios. Proponemos también refrescar, crear atractivos para que los disfruten los ciudadanos, los locales, pero también los visitantes. Y proponemos una red, un programa didáctico que nos muestre cómo la ciudad es inteligente y gestiona sus recursos hídricos. Y que existan un programa, un programa de atracciones con un programa de nueve fuentes y con nueve diseños donde participan artistas, etcétera, etcétera. Y proponemos, seguramente lo más importante es que la ciudad la utilice la gente, la pasee y sea una e-movilidad, una e-movilidad inteligente. Y proponemos que hayan ciclocalles que potencien la conexión entre todos esos nodos con la playa, que no deja de ser el gran espacio público, es la gran plaza del ensanche de Alicante, del ensanche de... Es la gran plaza del ensanche de la zona del ensanche y donde aparecerán oportunidades para las empresas asociadas a este lugar. Resultado es esto, es una red. Una red y en función de cómo se utilice aparecerán estructuras centradas, descentradas, distribuidas y será una oportunidad de negocio para muchas empresas y para que la ciudad empiece a ser inteligente. Y como decíamos en la primera cita, el bullicio de la ciudad, la calle, utilizar la calle, esto es un ejemplo de cómo podría ocurrir una escena urbana de la ciudad en la que estas cosas pueden estar pasando a la vez. Y por lo tanto, la ciudad no se vive en una pantalla de una aplicación, sino se vive utilizándola. Y eso es todo. Muchas gracias. Vamos ahora ya con la última presentación que es de Smatch Beach APP y que la va a presentar un representante del Santo Comunicación. Cinco minutos. Trajano, el emperador Trajano, tenía un señor que se dedicaba única y exclusivamente a medir el tiempo. Y ese señor era una de las personas que más sobornaba a la gente para que no mirase el reloj. Hola, buenas tardes. Ya sé que tenemos poco tiempo. Desde Santo Comunicación hemos presentado una propuesta sobre un concepto de plan inteligente porque sabíamos que Benidorm era, entre muchas otras cosas, uno de sus principales atractivos turísticos es la playa. Y nada, hemos buscado un concepto de plan inteligente y desarrollar un proyecto sobre el concepto y sobre una aplicación móvil. La aplicación móvil se distribuye en cinco apartados y uno de ellos es la parte de alquiler y reservas porque queríamos potenciar la comercialización dentro de la aplicación y pensábamos que una de las partes principales de la aplicación sería que se pudieran distribuir productos a través del producto que se genera en la playa que se pudiera distribuir a través de la aplicación. Se pudieran hacer reservas o fuera ligado a un motor de reservas y eso pensamos que podría ser uno de los principales atractivos para ligar la playa a la empresa y a la generación de riqueza que se puede producir ahí. Pues eso, aquí un poco explicamos el proceso, cómo diferentes servicios, cómo puede ser el cable esquí, el kayak, el submarinismo, cómo iría asociado a un motor de reserva y la gente podría saber antes de venir a la playa pues podría reservar y disfrutar de uno de estos servicios sabiendo que hay disponibilidad y que lo va a poder disfrutar. Otra de las partes de la aplicación sería la sección de accesos y transporte y a través de esta sección queremos facilitar que la gente cuando venga si hay atascos que sepa por qué calles tiene que moverse también que haya un sistema de el sistema de aparcamiento también facilitarlo con cámaras de reconocimiento de imagen y el tema de la movilidad sería sencillo porque utilizaríamos la API de Google y sería un poco facilitar el acceso tanto si están en Benidorm como si se mueven de cualquier otra parte porque queremos integrar también vuelos que lleguen a Alicante autobuses teléfonos de taxis facilitar un poco lo que es el acceso desde cualquier punto a la playa de Benidorm y que la gente para ello sea fácil disfrutar de la playa pues aquí un poco podéis ver como lo organizaríamos con el transporte con el aparcamiento con el sistema de de tráfico mal y crematología esto lo queríamos enfocar también bastante al turismo náutico y como una de las principales como una potencialidad más que tiene que tiene Benidorm creemos que que es importante generar un conocimiento alrededor de este sector y a través de un sistema de de bollas inteligentes pues proponer facilitar información en tiempo real sobre pues sobre marea sobre sobre la temperatura la radiación solar calidad del agua todo en tiempo real y eso la gente antes de ir a la playa pues va a saber si la playa está apta para pues para disfrutar de la actividad que quiera realizar vale localización y seguridad este apartado iría con un tipo de tecnología que es tecnología que sería a través de un tab activo y podemos tener localizado en tiempo real a nuestros hijos porque vimos que que el tema de los hijos de los niños en la playa era uno de los temas que más preocupaban porque hay niños que se pierden bastante habitual que se despisten y demás y a través de la aplicación y un tab pasivo pues puedes tener localizado a tu hijo o simplemente cualquier pues tu toalla tu maleta es tener en tiempo real localizado tener que localizado cualquier elemento dentro de la playa vale con un sistema de balizado de wifi y tab activos que estén directamente enviando señal podemos trackear la posición de cualquier elemento y mejor avenidor esta parte pues sería una comunicación entre el turista y la administración de manera que se pueda facilitar información sobre el destino sobre los posibles problemas que puedan surgir en la playa posibles mejoras y sería como la parte social y en contacto con la gobernanza del destino y bueno sería esto más o menos sería el concepto de la aplicación que iría ligado también a una sostenibilidad energética que también lo presentamos en la propuesta donde todo lo que se genera alrededor de la aplicación se retroalimenta con energía generada por unos tipos de molinos eólicos de bajo impacto y lo que queríamos era aunar la playa como una generación de contenido y de valor que también podría asociarse a unos datos que se proporcionarían al destino y ligar así la sostenibilidad energética el valor de la playa hacia el turista y un conocimiento que el destino tenga de lo que se está produciendo en la playa y básicamente es eso queríamos vender un concepto cerrado de playa inteligente aplausos 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 aplausos